Vamos a contar el segundo movimiento de la sonata número uno de Mozart en grupos grandes. Estas en Beethoven, Laguna en línea. Los ejemplos serán dados una vez y me voy a parar al final de cada grupo para que pongas pausa y estudies. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 Practica. Ahora empezamos en ese compás y continuamos. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Practica. Continuamos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bien, quedó un poco grande ese grupo, lo puedes partir tú en 2 y practicar Continuamos El final 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Puedes practicar hasta ahí antes de hacer la cadencia La cadencia Final 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 Bien De hecho vamos a hacer el grupo para que quede nada más un poquito antes De nuevo mira 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Hasta ahí Ahora continuamos y hacemos el último compás para pegar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Practica Y hacemos esos tres compases últimos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pausa 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Practica hasta ahí 1, 2, 3 practica ese pedazo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 practica 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 practica 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 practica y hacemos el final 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 con esto es terminado muchas gracias 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3